Es que eso me ha... ¿Qué es eso? No Eso, ¿eso qué es? ¡Eso es un color! ¡Eso es un color! Ya te lo digo yo ¡Dale! ¿O qué coño es esto? ¿Eso es un color, no? Bueno ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! No llego, no llego ya ¡Dale! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me morí Este pájaro es un... Una estafa de pájaro ¿Y ahora? Por aquí arriba Es una estafa de pájaro Vamos a ver Tengo que esperar a que el pájaro se cargue Ah, que sigue ¿Dónde está la cuenta atrás? ¿Dónde estoy? Sí, ahora vienes Ah, ya sé dónde estoy Vale No llego, ¿no? ¿Llego? Yo creo que llego Venga, le voy a dar Tardas mucho en reactivarte, pájaro ¿Se le sube de nivel el poder al pájaro en algún momento? A ver A lo mejor es que no tengo que usar el poder de primeras Puedo ir de uno en uno Corre, Link ¿Dónde os quedan? ¡Utencia de ataque! ¡Corre! ¡Coma! ¡Hala, Tiluki! ¡Oh, me has pillado! Semilla de Kolog También tengo muchas semillas de Kolog Y no sé a dónde tengo que darlas Nos vemos El F도 El Fto El Fabio Esbo Gracias por ver el video.